...muy contentos cuando estamos como Estado trabajando en una mesa ampliada entre Nación, provincia, municipio, los privados, las ONG y por algo tan importante para San Rafael como es el turismo creo que tenemos un futuro realmente de esperanza San Rafael como lugar turístico no tiene techo creemos desde el municipio que en la medida que todos los actores y todos los que estamos involucrados en esto, actuemos con inteligencia actuemos en forma integrada, dejemos de lado el voluntarismo y seamos realmente un verdadero equipo de trabajo San Rafael no tiene techo y en eso estamos trabajando y realmente esta fiesta tiene que ser un orgullo para todos los sanrafalinos y desde el municipio una invitación a todos los sanrafalinos no solo por la fiesta en sí, sino para que conozcamos todo lo que significa San Rafael turísticamente porque de pronto también es un lugar de turismo para los propios habitantes de San Rafael así que muy contentos con el trabajo que se viene haciendo y nosotros desde luego poner de nuevo en movimiento ese lugar como es la zona del anfiteatro, toda la parte de atrás donde se han hecho eventos realmente muy importantes para la comunidad que vuelva a tener patios de comida, que vuelvan a estar las reposeras la comunidad, los números artísticos, un poco realmente querer estar con la gente para que todos entendamos el valor y la importancia que tiene el turismo para San Rafael así que bueno, agradecerles la difusión y convocar a la población a que disfrute de este evento que es un sacrificio muy grande tanto para la provincia como para el municipio y que bueno, queremos que esto se consolide y cada año vaya creciendo y trayendo más alternativas y más actividades, así que bueno, muchas gracias a todos